Adela es de las mujeres, que si les sirve es que saluda y si no, no. Es una pelada, siempre lo he dicho. Ella y la tal Maca son un par de peladas. Adela Micha se encuentra en medio de la controversia después de ser señalada por Marifer Centeno, grafóloga, quien expresó su decepción hacia la comunicadora, llevándola a no regresar al programa La Saga. Ahora, Michelle Rubalcaba ventila lo que piensa de la periodista. Centeno, actualmente envuelta en una polémica por analizar un escandaloso caso matrimonial, fue cuestionada sobre su relación con Micha durante una conferencia de prensa. Las declaraciones de la grafóloga abrieron paso a las críticas de Michelle Rubalcaba, quien no titubeó al expresar su descontento hacia Micha, a pesar de no haber tenido una relación cercana con ella. ¿Qué motivó la molestia del presentador? Al parecer experiencias negativas compartidas con la periodista, a la que calificó como maleducada y pelada. Ya que nunca recibió ni siquiera un saludo de cortesía cuando coincidieron. Estoy de acuerdo con Marifer. Adela es una mujer que le gusta manejar a las personas. Adela es de las mujeres que si le sirves te saluda. Si no, no. Es una pelada, siempre lo he dicho. Ella y la tal Maca son un par de peladas. Sin educación. Expresó Rubalcaba. Afirmó que la conductora utiliza a la gente, ignorándola si no encuentra alguna manera de obtener beneficio. Aseguró haber vivido esta situación, acusándola de ponerse de tapete con figuras influyentes y también incluyó a Maca Carriedo en sus críticas. Si tienes dinero o poder, una posición privilegiada. Si te saluda. Cuando trabajábamos, la encontré en el elevador que nada más íbamos nosotros tres. Adela, Maca y yo. Hola chicas, buenos días. Te voltean la cara porque eres un plebeyo, pero si hubiera sido el procurador, se pone de tapete. Redató Rubalcaba. La crítica persistió, con Rubalcaba cuestionando la otro proclamada etiqueta de mujer educada de Micha y señalando su falta de cortesía. Es una convenenciera, una mujer que solamente manipula y cuando le sirves te saluda. Si no, te ignora. Hay que tener educación. Se dice muy fina la señora, de grandes estudios, colegios. En esos colegios tan caros no le enseñaron a saludar. Concluyó Rubalcaba. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Melissa Barrera rompe el silencio tras su despido de la saga de Scream. El silencio no es una opción para la actriz. En el siguiente video te dejo todos los detalles.